Me siento muy afortunada de formar parte del primer año de este máster y siento que me están formando profesionales muy formados y experimentados en la materia, además de que se nota que ponen toda la pasión en lo que hacen y de esa forma se transmite a los alumnos como nos lo están transmitiendo y me siento muy privilegiada, la verdad. Y en cuanto a la forma de impartición del máster, creo que es la forma mejor de hacerlo porque es como más realista se está haciendo y como más me están poniendo en una situación real. Entonces creo que me están llenando de armas para poder sentirme segura a la hora de la práctica clínica con mi paciente en un futuro, incluso ahora mismo que estoy trabajando ya. Entonces me siento empoderada y muy contenta y feliz.